Rico, 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 amigo, se los tienen que pasar a ustedes porque de eso se trata la vida. Así que con ese ritmo del rico, 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 venimos nosotros muy contentos dándoles una bienvenida y un aplauso por el hecho de estar aquí. Me hace sentir muy bien que usted se esté queriendo informar. Comparte el video si le gusta y dele un like también. Porque nos recuerden también que también nos encuentran en el canal de Latinos Unidos USA donde hacemos videos todos los días. Así que si quieren informarse más completamente, también nos pueden visitar por allá también. Bueno, bueno, vamos a estar hablando sobre el nuevo paquete económico. Tenemos información, estuvo increíblemente movido el día ayer que se les movía la mesa así en todo ahí en Washington por la serie de cosas que estuvieron aconteciendo. Fíjense que los demócratas para empezar dicen estar dolidos por las pérdidas electorales que tuvieron en Virginia y Nueva Jersey. Así como lo hay. Muy pero muy dolidos. Así que están ahí viendo cómo solucionan esta situación. También algunos demócratas dicen que las pérdidas de este año deberían impulsar a su partido a abordar cuestiones que los republicanos han utilizado con un efecto prometedor para tratar de ir recuperando votos de la gente. Claro, ahora están en la necesidad, están viendo cómo acomodan cosas. Después dicen los demócratas de la Cámara de Representantes volvieron a incluir la licencia familia remunerada en el proyecto de ley. La habían sacado, pero dijeron no. Bueno, vamos a traerla nuevamente y la vamos a poner acá porque es una de las ayudas económicas que consideramos debería ser incluida. Así que estaremos hablando de eso también. Y por último tendremos la sección de los cumpleaños. Tenemos un par de personas por ahí, así que les daremos sus respectivos saludos muy pero muy bien. Pero antes de entrar de lleno de materia vamos con el Sarías que en esta ocasión es sobre el mar muerto. ¿Y por qué le llamarán el mar muerto? Dirán ustedes así. Hasta se imaginan que quizás van a ver ahí, qué sé yo, va a ser con un color sombrío o vayan a ver cuerpos ahí cadáveres. No, 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 no. No se trata de eso. En realidad se trata de lo siguiente. Él sabía qué es sobre el mar muerto. Flotar en un mar sin utilizar ningún tipo de ayuda es una de las experiencias más sorprendentes y una de las mejores cosas que hacer en Israel. Esta actividad es posible en el mar muerto, el punto más bajo del planeta, situado a 435 metros por debajo del nivel del mar, al tener una salinidad nueve meses superior a otros mares. Y por eso dicen que el cuerpo flota tranquilamente, así está flotandito. Para disfrutar de esta experiencia pueden acercarse a la zona de Ein Yeri, que dispone de varios hoteles situados cerca del mar muerto, como el Hai o H.I., Ein Yeri Hostel o el Ein Yeri Kibbutz Hotel, donde nos alojamos, bueno, donde se han alojado famosas celebridades ahí también, por cierto. Estos alojamientos ofrecen acceso gratuito a una playa privada del mar muerto, tratamientos en sus balnearios, además de poder visitar un kibbutz, una comuna agrícola típica del país. Por si se dan una vueltecita por allá, saben que hay cosas que pueden hacer. Y dicen, para tomarse un baño en el mar muerto, que en realidad es un lago, y no, así que no se imaginan, así que vienen las olas del mar y nada por el estilo. Más bien es como un lago. Hay que servir varias indicaciones como evitar que la sal le toque los ojos, llevar chanclas, dicen, para no cortarse los pies y protección solar con un factor alto. Una vez dentro del agua densa y aceitosa de este mar, podrá usted tumbarse boca arriba y estar así, tomando una buena vacación. Ahí fueron bronceándose, básicamente. Una de las experiencias más increíbles que se pueden vivir en Israel. Así que si un día se dan una vuelta por ese país, además de que tiene muchas cosas históricas, esta puede ser una de las cosas a hacer en su lista. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar con esta temática del nuevo paquete económico. Para todos aquellos que les gustó, vieron al presidente ayer que en el segundo video que puse, que se salió durmiendo, muchos estuvieron comentando sobre eso. Esperamos que les haya parecido, pues al menos gracioso, ¿verdad? Que le puede pasar a cualquiera. Bueno, los demócratas sienten una nueva urgencia, ¿sí? Urgencia, o sea, en mayúsculas, urgencia para ellos. En la agenda del presidente Biden, después de que perdieran las elecciones en Virginia. O sea, fue un golpe bajo que no tiene, digamos, nada positivo al respecto. Entonces, los demócratas están dolidos por las pérdidas de las elecciones en Virginia y New Jersey, donde el día martes perdieron y sienten una presión aún mayor para actuar y apoyar a la agenda del presidente Biden en frente a los vientos en contra que están recibiendo por todos lados políticamente, que parecen casi seguros que les costarán al partido sus ya reducidas mayorías en el Congreso. ¿Qué significa esto? Por como se ven las cosas, el próximo año las elecciones seguramente dejarán de ser mayoría los demócratas, a menos que haya un cambio radical. Pero como se están viendo en estos momentos, pudiera ser un poco complicado. Dicen las facciones que negociaban sobre el paquete de reconciliación masiva e intercambiaron la culpa por la paliza, incluso antes de que cerraran las urnas. Para el día de ayer miércoles surgieron nuevas fisuras, como la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, agregó cuatro semanas de licencia familiar pagada a un proyecto de ley, incluso cuando el mismo senador Joe Manchin, uno de los moderados, señaló que no iba a apoyar tal disposición. Pero en declaraciones a los periodistas, Manchin llamó a los resultados de las elecciones del martes en las que los republicanos ganaron la gobernación de Virginia y casi molestan al gobernador de New Jersey, que estuvo ahí cerquita, lo calificó como algo increíble. Y dijo, si vamos a hacer algo, tomémonos un tiempo y hagámoslo bien. Asegurémonos de que la gente sepa lo que contiene, dijo Manchin. Estamos hablando de renovar todo el código fiscal. Eso es mamut, totalmente. No hemos tenido audiencias, no hemos tenido audiencias abiertas. No hay que correr, no hay prisa, básicamente les está diciendo Manchin. Pero los estrategas demócratas dijeron que se temían lo contrario. Que un proceso prolongado de negociaciones y luchas internas entre moderados y progresistas amenazaba con empeorar un mal o un pésimo ambiente político. Mi preocupación es que Manchin y Cinema se sentirán envalentonados ahora para presionar con una moderación aún mayor. Pero las elecciones de mitad de periodo son elecciones de base y no son los héroes que la base apoyará, dijo Ed Espinosa, un estratega demócrata que dirige un medio de comunicación. Organizaciones moderadas como Third Way citaron el estancamiento del Congreso como una clave de la derrota de su partido en Virginia. La incapacidad de los demócratas, al menos hasta ahora, para cumplir promesas que hizo Joe Biden en el año pasado, es un error no forzado, dijo Matt Bennett, portavoz de Third Way. Los meses de peleas internas y elaboración de salchichas deben llegar a su fin. Debemos aprobar estos dos proyectos de ley que son históricos y luego explicar qué harán para crear empleos, recortar impuestos y ayudar a las familias trabajadoras a pagar lo esencial. La nueva urgencia recordó para algunos la última vez que los republicanos ganaron a lo grande en las elecciones fuera de un año que fue en el 2009. En Virginia, McDonald ganó la mansión del gobernador en New Jersey. Christie reclamó el primero de sus dos mandatos. Los resultados sacudieron a la mayoría demócrata en Washington. Se les movió el piso con estos resultados electorales como no tienen una idea. Y los puso nerviosos, como era de esperarse. Porque esto, si bien o no, lo quieran aceptar unos o los otros. Como estaba diciendo en las declaraciones ayer el senador Joe Manchin, dice Esto viene a corroborar, estaba diciendo Manchin, que digamos las dudas que tanto Cinema como yo tenemos en cuanto a apoyar este nuevo paquete económico están claras. Porque de lo contrario los demócratas habrían ganado sin ningún problema. Pero no, dice Manchin, esto me viene a demostrar a mí que estamos por el camino correcto y que las decisiones que estamos tomando aún me dan más fuerza para mantenerme en mi postura. Y yo me quedo así como, esto sí que va a ser un grave problema. Porque como dice la misma Nancy Pelosi, ahora Manchin y Cinema se van a sentir envalentonados y no van a querer ceder en sus pretensiones. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Algunos demócratas dicen que las pérdidas de este año deberían impulsar a su partido a abordar cuestiones que los republicanos han utilizado como un efecto prometedor. Como quien dice, cambiemos de estrategia. ¿Qué es aquello que los republicanos han prometido querer hacer en las elecciones pero que no han hecho? Empecemos a buscar, a rascar, a ver qué encontramos ahí y hagámoslo nosotros para ver si de esa manera logramos ver a la gente convencer y atraerlos a que nos sigan apoyando. Eso no son estrategias políticas. Las negociaciones aparentemente estancadas en Washington, marcadas por declaraciones interminables y finalmente infructuosas de un gran avance, han creado un entorno político tan malo o peor que el que enfrentaron los demócratas hace una docena de años. Quieren sentir que estamos en algún tipo de camino visible y predecible hacia el progreso y no lo sienten, dijo Mark Nevins, un estratega demócrata con sede en Filadelfia. Sería fácil descartar 2021 como un problema de Virginia, pero no lo es. El entorno actual es un problema nacional y los demócratas de todo el mundo se enfrentan a vientos en contra debido a él. Ahora, veremos qué pasa. Yo quisiera ver los comentarios. Si hubieran elecciones el día de hoy, votarían ustedes por los republicanos o por los demócratas. Además, creo que estaremos haciendo una encuesta al respecto para ver cómo podemos evaluar sus reacciones. Pasamos a otras noticias siempre en Washington. Fíjense que los demócratas de la Cámara de Representantes volvieron a incluir la licencia familiar remunerada en el proyecto de ley. Ese que les dije que había quedado fuera, pero ahora dicen, no, traigámoslo nuevamente y lo vuelven a meter al paquete. Así es. Los demócratas de la Cámara de Representantes han modificado el enorme marco de gasto social en el corazón del presidente Biden y su agenda económica para incluir la licencia familiar pagada. Una disposición popular que había encontrado la resistencia al senador Joe Manchin y se pensó que se eliminaría del paquete. El cambio fue anunciado el día de ayer por la mañana en una carta de Nancy Pelosi, quien dijo que el Comité de Reglas de la Cámara se reuniría para poder aconsiderar los cambios. Pero Pelosi no llegó a anunciar una votación del Comité de Reglas de la Cámara sobre el paquete, lo que indicaría que los líderes de la Cámara estaban listos para llevar el proyecto de ley al piso. En cambio, el presidente dijo que quedan algunos asuntos pendientes aún por resolver, lo que evitaría que la legislación pase por el Senado en su forma actual. Y debido a que Pelosi ha prometido no obligar a los legisladores de la Cámara a votar sobre nada que no pueda obtener los 50 votos en el Senado, ella prefiere esperarse a que las negociaciones se resuelvan y las diferencias restantes desaparezcan para que lo pueda someter a votación. Pero entonces, si es así, digo yo, si ya sabe que Manchin no apoya esto, ¿para qué lo vuelven a incluir? Es volver a perder el tiempo, seguir en las mismas. A veces no entiendo, yo es como que se están jugando al gato y al ratón o al escondenero, le decíamos que tenían que ir a buscar al otro a ver dónde se escondía. O sea, son cosas que para mí, en realidad, no deberían de ser así. Y dicen, ¿por qué un senador me ha informado de la oposición a algunas de las prioridades contenidas en nuestro proyecto de ley? ¿Por qué debemos tener una legislación acordada por la Cámara y el Senado en la versión final de la ley de reconstruir mejor que enviaremos al escritorio del presidente? Debemos esforzarnos por encontrar un terreno común en la legislación, escribió. Biden ya había propuesto que fueran originalmente 12 semanas algunas de las prioridades contenidas en el proyecto de ley. ¿Y por qué debemos tener, dice, una legislación acordada por la Cámara y el Senado en la versión final de reconstruir mejor? Vamos a ver qué pasa. Pero esas 12 semanas, como parte de la amplia propuesta de beneficios sociales y los programas climáticos, es una disposición adoptada por los demócratas de la Cámara. Pero Manchin se había resistido al precio, porque para poder llevarla a cabo era de incluir 494 mil millones de dólares, lo que obligó a los negociadores a considerar una reducción que fuera drástica de este beneficio a cuatro semanas. O sea, de 12 la bajaron a la tercera parte y llegó hasta cuatro semanas. Antes de que Biden lo recortara por completo en el marco que dio a conocer la semana pasada. Pero los progresistas se habían quejado tremendamente sobre esa exclusión en particular, pero dijeron que la aceptarían como un costo de promulgar los otros beneficios sociales que quedaban en el paquete de 1.75 trillones. Sin embargo, ahí es cuando aparece Pelosi y ella dijo el día de ayer que la licencia pagada sería parte de la discusión del Comité de Reglas de la Cámara cuando el panel se reuniera por la tarde. La decisión se tomó a instancias de muchos miembros del Caucus. Fue la manera con la que cerró sus declaraciones Nancy Pelosi. Así que amigos, esto está color hormiga, que está chiquitito como las letras chiquititas que no alcanzamos a leer y no alcanzamos a poder vislumbrar si esto se va a realizar o no. O más bien, de que se va a realizar, se terminará realizando porque los demócratas se encuentran en una cuerda floja y a como de lugar tendrán que pasarlo. No sé cómo le van a llegar a Manchin, le van a tener que buscar las cosquillitas por ahí hasta que el hombre termine accediendo. Pero bueno, pasamos a una tema, a algo más bonito que son los cumpleañeros y tenemos a dos cumpleañeros, pero en realidad cumplieron años el día de ayer que fue 3 de noviembre en ambos casos, pero nos enteramos demasiado tarde. Así que para Wanda Rodríguez, que estuvo cumpliendo años el día de ayer, muchas felicidades. Y también para José Muñoz. José Muñoz, a usted quien especialmente le manda las felicitaciones, su esposa Altagracia Mendoza, gran seguidora del canal. Así que espero que la hayan pasado muy bien y les mando unos fuertes abrazos, palmaditas, chócalas y de todo. Así que amigos, eso ha sido todo el día de hoy, y nos estaremos viendo en el próximo video. Chau, chau.